Fue encantado en ese lloré, pero tengo de un café, con cualquier mambo el cuore a la deriva. Ahora la moro en un albergue, y vendome el poquito de ayer tequila. ¡Vamos! Buena volta lì, a casa tua. Hay fatto delle cose troppo brutte. Tu, tu, tu. Aciugava, 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 aciugava. Todos. Me... Dico... 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 ¡Gracias!